Bueno, estamos en la playita, nos encontramos con un actor Digo Alonso, Digo Alonso mi nombre, actor, conductor de televisión Bueno, estamos acá en el Bolsón, en el camping de la playita Que hay un refugio muy copado, paramos a comer algo Tenemos el río azul Y bueno, y acá te podés meter, podés venir a pasar un buen día Yo me estoy fumando un pucho, pero eso no está bien hacerlo acá Así que pido disculpas por eso Tengan cuidado con el fuego Cuídenlo el lugar, disfrútenlo, que es un lugar maravilloso ¿Recomendás la playita entonces? ¿Camping la playita? Sí Y el refugio acá, en el Bolsón Vengan a conocer, perdón Gracias, sí